Me dices good bye Yo me hago a la idea de no volver a verte Si lo llego a saber mi mozano te bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Este es mi destino, al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que buscó su fortuna En un callejón por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes, a ganareras a remar Y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición Como yo no sé bailar, a galeras a remar Baila conmigo amor, que soy muy cariñoso, guapa Que aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy Llévame a ti mi amor, y a comer un arrocito a Castellón Si total son cuatro días, ¿pa' qué vas a escribirte el limón? Ascolta, pique, dame aire con tu abanico Que ascolta, Barcelona, y amor, duda, calor Si solo tengo amor, ¿qué es lo que tengo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Ahora necesito amor Visiones y relojes, lejanas multitudes No tienes ni un minuto que perder Musanos de luz saliendo de Granada Metálicos fantasmas Lejanas multitudes Gracias por ver el video.